... Los amantes del cante flamenco han podido disfrutar de este gran concurso que tenemos en el barrio de la Fortuna de Leganés, que es el concurso del cante flamenco Silla de Oro. Quiero darle las gracias a la asociación nuevamente y sobre todo a Kiko, su presidente, y a Juanjo por el gran trabajo que hacen junto a la Junta del Distrito en el tema de flamenco. Quiero agradecer no solamente a los tres finalistas que están hoy aquí, sino a los 17 cantadores y cantadoras que han pasado por el Teatro Enrique Tieno Galván para poder realizar este concurso. A continuación paso la palabra al alcalde del Ayuntamiento de Leganés, don Santiago Llorente. Buenas noches, es un placer para mí volver a estar aquí en este magnífico concurso Silla de Oro, que cuenta con tantísimo apoyo de todos ustedes. Simplemente quiero decirles que aunque es una obligación de las instituciones apoyar el flamenco esta manifestación cultural tan importante de nuestro país, quiero decirles y recalcar una vez más que este concurso va a seguir contando con el apoyo del Ayuntamiento de Leganés en las siguientes ediciones. Muchas gracias y buenas noches. Don José María Guijarro, artista, diseñó una escenografía flamenca de unas sillas en las que la desnudez de la misma expresaba la desnudez del cante, ese trabajo inacabado que aún le queda por andar. Esa labor que empezara Ángel Lacalle y que por desgracia no pudo continuar, es la expresión de la distinción flamenca Ángel Lacalle, en la que se representan los nuevos valores o damos reconocimiento a figuras del flamenco por su difusión del mismo. Pepe Núñez, nuestro guitarrista oficial desde hace unos 20 años, guitarrista que con su toque ha acompañado a grandes figuras del flamenco y también a noveles que vienen empujando y, como no, a los aficionados de las peñas. Pepe Núñez es sin duda alguna un puntal en este concurso. Pepe atesora conocimientos y humanidad y eso hace de él que sea un guitarrista muy querido. Por ello, en este momento, quiero pasar la palabra a Héctor Lacalle para la entrega de la octava distinción flamenca Ángel Lacalle por su hijo que hoy nos acompaña. Buenas noches, muchas gracias. Siento ser reiterativo, pero felicito al concurso Silla de Oro por sus 25 años, en especial a Juanjo, su impulsor. Felicito también a los finalistas por haber llegado hasta aquí y os deseo toda la suerte del mundo. Agradezco muchísimo al Ayuntamiento de Leganés y a la Junta Municipal del Distrito de la Fortuna y a la Asociación Cultural Flamenca de Jondo que hagan viable otra vez, otro año más, este gran concurso. Y, Pepe, con todo mi cariño, te hago entrega de esta distinción flamenca que lleva el nombre de mi padre, Ángel Lacalle. Así que, enhorabuena. Buenas noches a todos y, bueno, pues, quiero darles las gracias especialmente a la mujer de Ángel Lacalle, Ángel Inés, a su hijo, a la Asociación Cultural Flamenca, Jondo, a toda la organización de la Silla de Oro por estos 25 años que se llevan haciendo y especialmente a Juanjo y muchas gracias a todos por venir a este concurso. Bien, vamos a proceder a la entrega de premios. Reunido el jurado del concurso de Cante Flamenco Silla de Oro 2019, han tenido a bien otorgar los siguientes premios empezando por los pocos interpretados. Un segundo premio dotado con 300 euros más trofeo y que será entregado por María La Roca de Vive Pasión Flamenca a María del Carmen González Bento. Aplausos. 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 Primer premio a los Cante Poco Interpretado dotado con 600 euros más trofeo que será entregado por don José Romero, maestro constructor de guitarras, a Gregorio Moyalara. Aplausos. 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 Empezamos con el grupo principal que es el artífice del concurso de Cante Flamenco Silla de Oro. Tercer premio Silla de Oro 11 dotado con 1000 euros más silla de bronce será entregado por doña Pilar Sánchez del Festival Flamenco Tío Luis de la Juliana del Colegio Mayor Universitario Isabel de España a Belén Vega Rus. Aplausos 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 Segundo premio dotado con 1.500 euros Malasilla de Plata Será entregado por doña Angelina Mico Concejala Presidenta de la Junta de Distrito de la Fortuna A Antonio Aya Morales Aplausos 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 El premio Silla de Oro 2019, dotado con 3.500 euros Silla de Oro, será entregado por el alcalde del Ayuntamiento de Leganés, don Santiago Llorente, a María del Carmen González Vélez. Gracias por ver el video.